La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. Espíritu Santo, amén. Espíritu Santo, amén. Espíritu Santo, amén. 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 Jesús que llega, llama al apóstol y el apóstol inmediatamente sale con él. Ya Lucas nos habla también de la misma escena de Marcos, pero Lucas agrega un poquito más, para hacer como un poquito más asequible, si podemos decirlo, este relato. Y entonces nos dice que ya Pedro había escuchado algo de Jesús en sus predicaciones. Entonces, cuando lo llama, pues no está del todo como desorientado sin saber quién es el maestro. Y el último texto, que sería de Juan, capítulo 1, también iniciando, Juan entonces sí nos habla que San Pedro llega porque es invitado por su hermano Andrés. Cuando le dice, hemos encontrado al Mesida, ven con nosotros y te lo presentamos. Entonces, allí están unos textos que vamos a ir desarrollando a continuación un poco más extensamente para decir que el llamado del Señor es un llamado que se nos hace en diversos momentos de nuestra vida, dependiendo pues como de la apertura, de la disponibilidad que tenemos o igualmente del acercamiento que hemos tenido a nuestra iglesia, a nuestra comunidad. Y que realmente la conclusión a la que llegamos no es que sea importante saber cuándo se conoce al Señor, sino que vamos a darnos cuenta que realmente vamos a necesitar toda la vida para conocer al Señor. Si habrá un inicio que quizás sea interesante, pero lo más importante será todo el desarrollo de ese conocimiento, la profundización de ese conocimiento y el amor que podamos tener y prodigarle al Señor a través de nuestros éxitos, de nuestros logros, de nuestras batallas, como también de nuestras dificultades, de nuestros problemas y de nuestras mismas angustias. Entonces, vamos a iniciar con la respuesta larga. Claro está, yo nuevamente les comparto a ustedes que si están interesados, quizás de pronto no en tanto en escuchar el audio o ver pues el video, igualmente pueden buscar en la descripción del video que allí se encuentra un enlace donde ustedes pueden descargar estas hojas, un PDF de estas hojas, donde habrá pues mucha más información interesante que ustedes pueden compartir, sean con sus comunidades, también como con los movimientos apostólicos o el movimiento al cual pertenezcan. Entonces, vamos a iniciar diciendo, la respuesta larga, un poco más extensa, que Pedro es uno de estos apóstoles para nosotros el más reconocido. Quizás se cuenta poco con respecto a la persona de Pedro y algunas veces cuando se habla de él aparentemente surgen como contradicciones. Ya sabemos un poquito su biografía, que está precisamente cuadrada en los mismos evangelios. Sabemos que nace Ebetzaida Julia, eso lo encontramos en el evangelio de Juan, también que vive en la región de Cafarnaún, donde llega precisamente el Señor. Eso nos lo relata el evangelio de Marcos también en su primer capítulo. Pedro, igualmente que está dedicado a un trabajo de mucho esfuerzo, un trabajo digamos como muy manual, el trabajo que podríamos comparar en la actualidad con este de trabajar en la parte civil, en esto de las obras, de la construcción. Entonces, Pedro se dedicaba a esto de la pesca. El estado civil era cazado. Recordemos que hay un pasaje donde se nos menciona a la suegra de Pedro, que está precisamente enferma. Pero también las cartas de San Pablo, en la primera carta de los Corintios, nos hace una referencia directa a la esposa, que después cuando Pedro se dedica a la evangelización, ella precisamente lo acompaña hasta llegar al punto de morir juntos, de entregar la vida por el Señor juntos. También su realidad religiosa es un hombre que es interesado por la fe. Porque recordemos que Andrés, su hermano, pertenecía ya antes de Jesús a unas agrupaciones, a un movimiento, a una escuela, podemos llamarlo, que seguían a Juan el Bautista y estaban interesados un poco en lo que él predicaba. Entonces, ya había como cierta cercanía a esto de la parte religiosa. Quizás entre las discrepancias o entre los aparentes errores o contradicciones, encontramos que con respecto al papá, cuando se habla del papá de Pedro, Mateo nos dice que se llama Jonás, pero Juan dice que se llama Juan. Entonces, quizás eso en otra ocasión podríamos como resolverlo. Pero la mayor discrepancia, y por eso les hablamos de cuándo, porque realmente los textos evangélicos nos dan a nosotros varias posibilidades, hay tres versiones para hablar de la vocación o encuentro de Pedro con Jesús. Vamos entonces a leer el primer texto. Yo les invito para que siempre, cuando tengamos la oportunidad de escuchar el video, pues tener a la mano, sea la Biblia o igualmente tener un lapicero, un lápiz, qué sé yo, para poder escribir. Porque son muchas de las cosas que quizás en las hojas que ustedes van a poder descargar no están. Y entonces, pues perderíamos un poco más de profundidad. Entonces, partamos de lo siguiente, cojamos el Evangelio de Marcos, buscamos el capítulo primero y nos ubicamos en los versículos 16 al 18. Dice así, mientras Jesús caminaba por la orilla del lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el lago porque eran pescadores. Jesús les dijo, vengan detrás de mí y los haré pescadores de hombres. De inmediato ellos dejaron las redes y los siguieron. Ese es pues como el texto, digamos, como de partida para nosotros, de inicio, Marcos capítulo primero, versículos 16 al 18. Entonces, inmediatamente habiendo dejado las redes, siguieron al Señor. Este relato, en el primer capítulo, prácticamente al inicio del relato, nos permite ver que quizás es como algo insólito, como inesperado. ¿Cómo es posible que Jesús llegue y llame y pues las personas, sin más o sin menos, dejen su labor cotidiana, el sustento para su vida o para el de su familia? Inmediatamente dejen todo y sigan al Señor. Esto, digamos, que es algo como inesperado porque es la primera vez que lo ve, porque no sabe nada del Señor y porque dejarlo todo por un desconocido y abandonar la familia sin la protección del hombre, pues digamos que no corresponde. De fondo, hay una intencionalidad, la intención que Marcos trata de mostrarnos en el Evangelio cuando nos escribe precisamente sobre la persona de Pedro. Y es que él quiere mostrar la prontitud de este llamado y la disponibilidad a dejarlo todo. Esa es pues como la intención teológica. Entonces, estamos diciendo que quizás el llamado que hace Jesús a Pedro en el Evangelio de Marcos es muy precipitado. Bueno, esperaremos un poco más, un poco más y no como así, como tan fácil. Pero de fondo, como les decía, si hay una intención, la intención es preciosa. Es la siguiente, que para seguir al Señor no importa tanto las teorías ni la ideología, sino que lo que importa es el Señor mismo. Eso es fantástico porque es que a veces quizás nosotros nos dejamos cautivar como por lo bueno que habla o por las cosas interesantes que dice. O igualmente por la parte como exterior, o por la iglesia, o por el sacerdote, o por las celebraciones, o por la música. Pues tantas cosas que son importantes, pero que a la vez son como aleatorias. Y olvidamos que lo importante es seguir al Señor. Creo que esto es un criterio de partida importante porque cuando seguimos al Señor ya no nos va a importar. Este sería como el final, no el inicio precisamente, sino como el final de la experiencia vocacional. Cuando se sigue al Señor ya no va a importar si la misa se demora una hora, sea el sacerdote que sea, o igualmente el lugar, o de pronto hasta las mismas circunstancias, porque lo importante es seguir al Señor. Mateo pues escribe igual a lo que recoge o a lo que se proyecta el Evangelio de Marcos. No hay pues nada así como, realmente pues como diferente o esencial. Ya pasamos a la segunda versión, un poco diferente, la vamos a escuchar, pero también los invito para que ustedes vayan siguiendo la lectura, tomen las Biblias y buscamos el Evangelio de Lucas. Pero ya el Evangelio de Lucas un poco más adelante, no tanto al inicio, por eso les digo que ya Lucas como que agrega un contexto diferente. Buscamos capítulo quinto del Evangelio de Lucas y nos ubicamos en el versículo 3. Versículo 3. O de pronto, quizás un poco más anterior, pues para que tengamos el contexto completo, dice, en una ocasión Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno a él para escuchar la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla, los pescadores habían bajado y estaban lavando las redes. Subió a una de ellas, la que era de Simón, le pidió que se apartara un poco de la orilla, sentándose enseñaba a la gente desde la barca. Cuando Jesús terminó de hablar, le ordenó a Simón, navega hacia el centro del lago y tiren sus redes para pescar. Simón le respondió, Señor, no pudimos sacar nada a pesar de que nos cansamos trabajando toda la noche. Pero tiraré las redes confiando en tu palabra. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que sus redes comenzaban a romperse. Entonces hicieron señal a sus compañeros que estaban en la otra barca para que fueran a ayudarles. Estos fueron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Cuando Simón Pedro vio esto, se postró a los pies de Jesús y le dijo, Aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. En efecto, por la pesca tan grande que había realizado el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él. Incluso Santiago y Juan, los hijos de Cebedo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, a partir de ahora serás pescador de hombres. Y dice aquí en el versículo 11, maravillosamente, ellos entonces sacaron las barcas a la orilla y dejándolo todo, lo siguieron. Esa quizás de pronto ya es una versión un poco más realista, un poco más completa. No tan simple como estos dos versículos de Marcos que acabamos de escuchar. Digamos que, como les dije, no está tanto al principio, sino ya un poco más adelante. Esto nos ayuda a entender que hay un contexto o un camino que el lector ya ha realizado y por el cual se da cuenta que quizás, en este caso, Pedro y los demás discípulos ya sabían que Jesús predicaba. Que era una persona que pasaba de ciudad en ciudad y que realizaba milagros. Igualmente, que había ido a su casa. Si leemos, por ejemplo, en el mismo Evangelio de Lucas, leemos el capítulo 4, versículo 38, vemos, dice así. Jesús salió de la sinagoga y fue a la casa de Simón. La cedera de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Él se inclinó sobre la enferma, mandó que la fiebre saliera y esta desapareció. Ella se levantó de inmediato y se puso a servirles. Entonces, vean que aquí ya hay un conocimiento previo. Jesús ya había ido hasta la casa de Pedro. Entonces, ya ahora sí, conociendo Jesús a Pedro y Pedro a Jesús, puede generarse ya el llamado o la vocación. Ahora sí puedes seguirme porque vas a ser pescador de hombres. Entonces, vemos allí que hay una cosa realmente interesante. Una de las, la intención teológica, llamémoslo así, que nos comparte Lucas en este pasaje, es algo interesante. Porque nos ayudó a entender que aunque nosotros podamos ser expertos en una materia y saber mucho como Pedro, con respecto a la pesca, el Señor siempre tendrá algo que enseñarnos. El Señor siempre tendrá algo que decirnos. El Señor nos podrá ayudar. Entonces, eso ya de entrada es algo maravilloso. El Señor todavía tiene muchas cosas que enseñarnos. Esa es la intención entonces del evangelista Lucas. Ahora pasemos al tercer, digamos, como texto que nos ayuda a meternos en esto de la vocación de Pedro y conocer un poco más cómo fue la llamada. Entonces, les invito para que nuevamente cojamos la Biblia, pero ahora busquemos el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan en el capítulo primero. Entonces, vean que Marcos y Juan están en el capítulo primero. Es decir, al inicio, la vocación, mientras que Lucas lo tiene ya un poquito más avanzado. Bueno, capítulo primero, y nos ubicamos entonces en los versículos 40 y siguientes, 40 y 42. Quizás de pronto, desde un poquito más atrás, para poder entender el contexto, dice, Al día siguiente, Juan de nuevo estaba allí con sus dos discípulos. Y fijándose en Jesús, ¿qué pasaba? Dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Jesús le respondió, vengan y lo verán. Fueron, pues, y vieron dónde vivía y permanecieron con él aquel día. Eran como las cuatro de la tarde. Y después continúa diciendo el texto que nos interesa. Andrés, el hermano de Simón Pedro, que era uno de los dos, que al oír a Juan, habían seguido a Jesús, se encontró primero con su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Fijando su mirada en él, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Allí está entonces esta tercera, este tercer pasaje sobre la vocación llamada de San Pedro. Una versión completamente, digamos, diferente, un poco más organizada. Ya no sucede, pues, a la orilla del lago, sino que sucede en la región de Betania. Ellos vienen a su encuentro. Allí también hay toda una intencionalidad. Porque puede suceder que la vocación llegue porque el mismo Señor te llame o porque tú lo busques. Entonces, el encuentro se puede generar en esas dos direcciones. Y precisamente en esas dos direcciones es que se genera la comunión de vida con él. Ya sea que el Señor está siempre en esa tónica de estar buscándonos, o que igualmente, pues, nosotros también lo hagamos. Entonces, esta vocación de Pedro es una vocación, ante todo, como más comunitaria. Porque vemos que también llama a Felipe, que llama a Natanael, según el contexto, pues, que tenemos en San Juan. Y todo esto nos hace pensar que quizás hay de fondo un conocimiento mucho más grande. Porque cada uno de ellos, especialmente cuando vemos a Felipe o a Natanael, que tú eres un israelita de verdad, entonces, ellos se refieren al Señor con unos títulos cristológicos que hacen entender, ustedes lo pueden leer precisamente en el texto evangélico, que nos hacen entender que ya habían identificado a Jesús como el Señor, como el Mesías, como el Hijo de Dios, etc. Quizás de pronto no está por allá con esa profundidad, pero que sí ya tenían un conocimiento previo. Y que cuando estuvieron con Juan, el bautista, y cuando estuvieron seguramente leyendo las Escrituras, pudieron comprender que esa persona que tenían delante era alguien más que un profeta. Era el Mesías que ellos precisamente estaban esperando. Esto nos hace entender la intencionalidad de Juan. Y es que nuestra experiencia de Dios tiene que ser profundizada a diario. Tiene que ser profundizada a diario. No es suficiente quedarnos con ese momento maravilloso que tuvimos años atrás. O igualmente quedarnos con lo que quizás fue lo más fuerte en nuestra vida. O lo que hemos vivido así tan profundamente que ha marcado nuestra existencia. Es todos los días. Y no solamente el ayer, sino hoy y el mañana, tenemos que profundizar esta realidad de Dios. De acuerdo entonces a los estudiosos de la Biblia, eso nos dicen que la versión como más adaptada a la realidad y quizás como que nos orienta sobre cómo fue o cuándo fue, en qué momento, bajo qué circunstancia conoció Jesús, conoció Pedro a Jesús o Jesús a Pedro, es precisamente la de Juan. Entonces nos vamos a quedar con la versión de Juan. Precisamente porque está al inicio del Evangelio, porque es un poco más extensa y porque nos ayuda a entender otra cosa más. Porque es que a veces nosotros pensamos que una vocación tiene que ser como una llamada extraordinaria, luminosa, como la vocación revelación de San Pablo, como también la de muchas otras personas que nosotros hemos escuchado y que Dios directamente hace como el llamado. También puede suceder que una persona nos invite. Eso es vocación. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho a través de otra persona. Mira, te invito a una comunidad, a un grupo de oración, a un rezo. Y a través de esto, de estos medios, nosotros vamos acercándonos a la persona de Dios. Entonces, la de Juan es como la más, digamos, para nosotros como más íntegra. Marcos es un poquito como imposible de entrada, así como tan fuerte. Y la de Lucas, pues es como una versión mejorada. Agrega algunas otras cositas, pero realmente nos permite como entender que hay algo más. Para poder como complementar esta respuesta, podríamos ubicarnos entonces en los hechos de los apóstoles. Entonces, ahora tomemos la Biblia y buscamos hechos de los apóstoles en el capítulo 1, también nuevamente. Pero ya nos ubicamos en el versículo 21 y 22. El contexto es que Pedro hace, en este inicio, Pedro hace una predicación. Como todo un buen pastor hace una maravillosa predicación. Y cuando se llega entonces al momento que nos describe el versículo 21, es que están buscando el reemplazo para aquel que se ha suicidado. Entonces, ya sabemos por qué lo compartimos precisamente en los dos acercamientos anteriores. Entonces, dice, es necesario, está hablando Pedro, que un hombre de los que estuvieron en nuestra compañía todo el tiempo, que el Señor Jesús convivió con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de entre nosotros, sea constituido testigo de su resurrección junto con nosotros. Entonces, allí está el detalle. No sé pues si de pronto lo captaron y es que nos dice, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión. Desde el bautismo de Juan. Y no precisamente porque nos está hablando del Evangelio de Juan, sino porque nos está hablando como del comienzo ministerial. Y ese conocimiento ministerial, donde Jesús comienza pues como a predicar, ya había toda una antesala. Entonces, esto nos permite a nosotros entender que realmente como que el evangelista Juan trató de mostrarnos un poco más a través de una realidad y de un relato un poco más íntegro cómo fue que sucedieron las cosas. Claro, o sea, pues que no les estoy diciendo a ustedes que debemos desmeritar lo que se ha escrito nosotros. Cada uno tiene una intención teológica. Ya hemos visto cuál es precisamente esa intención. Otra de las cosas que no siempre nos han maravillado, porque nosotros somos testigos de eso cada vez que eligen un papa. Hacemos como el esfuerzo de tratar de entender lo que dicen ahí en otra lengua. Y entonces sale la persona ya encargada y nos dice quién fue, de entre los cardenales, quién fue elegido papa. Y a continuación, inmediatamente, nos dicen el nuevo nombre que adopta ese papa. El papa de turno, como cuando nos sucedió en este caso con Francisco, pues que estuvimos allí esperando cómo se iba a llamar. Y ya después nos preguntamos, pero inspirado en qué Francisco. Entonces, una de esas cosas es como el cambio del nombre. Porque hemos visto que se llamaba Simón y ya después Jesús le pone el nombre de Pedro. Ocefas, como habíamos escuchado también, que en arameo pues significa como la piedra, ¿cierto? Entonces, Pedro, piedra. Para nosotros en español tenemos una similitud mucho más grande. Entonces, ¿cuándo sucede ese cambio de nombre? Ya vimos que en Juan es como la constitución de una nueva etapa. Cuando llega y lo constituye, es para una nueva etapa. En cambio, Marcos, en el texto de Marcos que escuchamos, es en el momento en el cual es constituido o hace parte de los doce. Yo les invito para que abramos el Evangelio de Marcos nuevamente. El Evangelio, y lo busquemos, capítulo tres, Evangelio de Marcos, capítulo tres, versículo catorce. Es interesante. Versículo catorce y dieciséis, dice así. Luego, designó a doce para que estuvieran con él y enviarlos a predicar, con poder de expulsar a los demonios. Los doce, ¿qué designó son? Simón, a quien le puso el nombre de Pedro. Entonces, ya en Marcos, como en Lucas, está esto de cambiar el nombre, porque ya va a ser parte de un grupo selecto que va a continuar con la tarea que Jesús inicia. Mientras que en Mateo es elegido, pues, como ya lo vimos, con el nombre de Cefas, piedra. Entonces, vemos, pues, que normalmente estamos como bien encaminados, porque cuando se cambia el nombre, de acuerdo a lo que hemos vivido ya en la actualidad, con la persona del Papa, es por la función que toma. Entonces, en este caso, por ejemplo, si Pedro, o si Simón es llamado a Pedro, es porque va a ser como la, como, como aquella persona que va a generar entre los mismos apóstoles, como la unidad que va a constituir, que va a ayudar. Claro, pues, que sabemos que la piedra angular siempre será Cristo, pero, pero es como el lugar sobre la cual, sobre el cual como que se apoya. Y por eso Jesús, cuando llegan esos momentos particulares en su ministerio, donde él se revela, donde muestra un poco la realidad de su ser, donde siempre está Pedro en primer lugar allí. Siempre está Pedro. Pero igual sabemos que, pues, su nombre es una cosa como contradictoria o insólita, porque Pedro, piedra. Pero vamos a darnos cuenta que, si continuamos, pues, con el relato de los mismos evangelios, nos vamos a dar cuenta que es una persona muy frágil, que es una persona, digamos, como, como que expresa algo diferente a lo que está en su nombre, o a lo que pensaba Jesús. De pronto, más adelante, va a poder dar testimonio de su fe de esa forma, pero al principio no. Y lo decía, pues, porque, por ejemplo, Francisco, le dije el nombre Francisco porque quiere dedicarse a los, a los pobres, y así lo vemos, pues, que él tiene una preocupación grande por ellos. Entonces, digo que, que Pedro es contradictorio porque es frágil, porque ya sabemos que huye cuando Jesús, cuando Jesús es apresado, y además de eso, cuando es interrogado sobre su identidad o participación, inmediatamente lo niega. Entonces vemos como toda esa fragilidad. Podríamos decir que quizás de pronto, con el tiempo, en la tradición, pudo haber sido un apelativo que se haya ganado, Pedro, pero realmente en la tradición, en los mismos textos, vemos que era una persona un poco frágil. Entonces, el nombre debió haberse lo dado el Señor, y no precisamente la comunidad naciente. Entonces, esta es de las cosas que nosotros tenemos en consideración. Puede que nos hayan encargado, o sea, de eso aprendemos, porque puede que nos hayan encargado alguna cosa dentro de nuestra comunidad o dentro de nuestro movimiento apostólico, y sentamos que no somos capaces. Pensemos en que Pedro también vivió eso, y que hizo las cosas maravillosamente hasta tal punto de ser considerado el primer Papa. Un dato común, entonces, entre todos los evangelistas, y cada uno de estos textos que hemos ido leyendo, es que Pedro sí es el vocero del grupo, es el representante del grupo, es la persona que siempre habla. Por eso, digamos que es un poquito como impulsivo, y como fuerte, pero realmente en su corazón hay algo de debilidad. La última vez que hablamos de Pedro, especialmente en el Nuevo Testamento, yo les invito para que cojan nuevamente y busquemos en los Hechos de los Apóstoles, el texto de los Hechos de los Apóstoles, y nos ubiquemos en el capítulo 15. Ese es el último momento en el cual se habla de Pedro, en el Nuevo Testamento, versículos 7 al 11, dice, Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra y les dijo, Hermanos, ustedes saben que desde los primeros días, Dios me eligió para que por mi intermedio, pudiera entonces, los gentiles, escuchar la predicación de la buena noticia y creyera. Y Dios conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, otorgándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer ninguna distinción entre ellos y nosotros, porque la fe había purificado sus corazones. Entonces, ¿por qué quieren poner a prueba a Dios imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que nosotros ni siquiera y nuestros padres pudieron soportar? Entonces, ahí como que hay una disensión, como que hay algo de división que se genera, y es precisamente como esa independencia de lo que es el cristianismo dentro del judaísmo. Y para terminar, hay como una historia, por eso les digo yo que descarguen la hojita, el PDF que tienen ahí en la descripción del video, ustedes buscan y encuentran un enlace, y es precisamente sobre la muerte de Pedro, cómo fue que sucedió. Aquí yo les voy a leer un poquito para que entendamos como esa fragilidad y esa fortaleza, eso de ser roca y a la vez el de tener que enfrentar unas realidades que a veces pues hasta pueden hacer derrotar o asentir menos al más fuerte. Dice entonces, numerosas leyendas posteriores trataron de explicarlo, según estas, luego del concilio de Jerusalén que acabamos de escuchar en el texto de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 15, Pedro se trasladó a Roma, allí convirtió con su predicación a cuatro concubinas del prefecto romano Agripa, las cuales abandonaron su modo de vida y siguieron a Jesús. También convirtió a Jantipa la favorita del emperador, quien decidió vivir desde entonces en castidad perpetua. Enfurecidos ambos gobernantes, resolvieron acabar con la vida de Pedro, por lo que el apóstol debió escapar de la ciudad. Pero cuando estaba huyendo, Jesús se le apareció en el camino. Escuchen esto tan interesante. Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y él le contestó, voy a Roma a ser crucificado de nuevo. Entonces aquel comprendió, Pedro, que Jesús decía tales palabras al ver que su discípulo principal huía cobardemente y decidió regresar y morir con valentía. La mujer de Pedro, que había sido también apresada, fue crucificada delante de él, mientras lo obligaban a mirar la escena. Pero Pedro la animaba diciéndole, acuérdate del Señor, acuérdate del Señor. Fue tal la fe que él demostraba, que el carcelero terminó convirtiéndose al cristianismo. Y cuando llegó el momento de su crucifixión, pidió que lo colocaran cabeza abajo, porque no era digno de morir de la misma manera que su Señor. Así que, cuando vean a estas personas que, entre comillas, se autodenominan satánicos, y lo que están en el pecho es una cruz, al revés, díganles, ay, yo no sabía que usted creía en San Pedro, porque esa es la forma como él murió en la cruz. Yo les agradezco entonces, este momento, este nuevo acercamiento, a los textos bíblicos con esta pregunta, que es muy interesante, y les invito entonces para que tengan siempre presente que son dichosos y felices aquellos que escuchan la palabra de Dios y la practican. Para el próximo acercamiento, léanse el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículos 2 y 3, porque vamos a internarnos, aunque no tan profundamente, pero sí por lo menos, en algunos textos bíblicos, en la persona de María Magdalena. Que Dios los bendiga, y que sea en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta una nueva ocasión. Amén.